Hola, mi nombre es Manuela Murcia Figueroa, tengo 17 años y debuté el 27 de enero de 2021 con diabetes tipo 1 o también conocida como diabetes juvenil o diabetes mellitus. Tener diabetes no es una enfermedad, es una condición que es diferente en cada persona en todos los aspectos, por esta razón hay que hacer que no se convierta en un obstáculo o que nos defina, pero sin quitarle la importancia. Nosotros podemos hacer todo lo que nos propongamos a pesar de vivir con diabetes. La base de hacer pases con esa condición y vivir controlando nuestra diabetes para que ella no nos controle a nosotros es aprender, conocer nuestro cuerpo, crear buenos hábitos, tener paciencia y apoyarnos de personas que nos aporten. Los signos de alerta para prevenir antes una diabetes son tener muchas ganas de ir al baño, tomar mucha agua, comer mucho y decaimiento. El entrenamiento y el conocimiento del tratamiento no solo recae en nosotros sino también de un equipo multidisciplinario y un entorno cuyas personas nos sepan aportar. Mi primer contacto con esta realidad fue a través del doctor Fernando Leal y su esposa Milena. De seguido Carolina Rueda y Pilar, las fundadoras de Diabetes Latam me acogieron en este maravilloso proyecto. Por último quiero dejarles una enseñanza a todos ustedes. Nosotros los diabéticos tipo 1 lo único que no podemos hacer es producir insulina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!